Construida en 1760, la sede del Museo Casa Histórica de la Independencia perteneció originalmente a la familia Laguna Bazán. Como la mayoría de las casas coloniales, estaba compuesta por paredes de ladrillos de barro, techos de madera y teja, apoyados sobre columnas de madera que formaban galerías en torno a dos o tres patios. Esta casa alberga el salón en donde se declaró la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica el 9 de julio de 1816. Acá estamos en presencia de estas puertas que son originales. Se recuperaron, estaban antes en Buenos Aires y se las pudo recuperar para el museo. Estas puertas fueron recuperadas en la reconstrucción que se hizo en 1943 y hoy forman parte de nuestro patrimonio y nos invitan a recorrer las puertas de la historia. Este es lo que nosotros denominamos Salón de la Jura. Acá es la sala en donde empezó el debate del Congreso el 24 de marzo de 1816, donde se declaró la independencia el 9 de julio de ese mismo año y el debate siguió hasta el año 1817, en enero, cuando el Congreso se traslada a Buenos Aires. Este salón está tal cual estaba al momento de la declaración de independencia.